De manteles largos, con mi canalito, el humilde sonido Foris Esta tarde, Fondo Musical Esta tarde les informamos que estuvimos fondeando puro disco de acetato Bueno pues hoy Atardeciendo y gozando, atardeciendo y bailando Nos vamos, no sin antes dedicarle a todo el tema Gracias a mi canalito Foris, a todos los que estuvieron en el chat Aquí a mi canalito, este, Pachanga Click Y Sonido Taurus, por supuesto, el festejado Sonido Foris, aquí gracias por brindarnos su apoyo Por brindarnos, acogernos aquí en su humilde casa Vámonos recio, el último tema que nos dice La última cumbia con acordeón, por supuesto, ya que mi canalito usaron salsa En Guaracha, nosotros nos vamos con cumbia Esta tarde Disco de regalo Esta tarde Dejamos 20 discos En las manos de Foris Ahí él sabrá como los reparte Esta tarde Mañana ¿Para quién? Evis González Esta tarde Eva González Esta tarde para Santa Cruz de Tizapán Como nos dice Isa Evis Goza mi ritmo Goza mi sabor Tarderos del recuerdo Sonido Foris Disco de fascinación Aucalpa El chaparrito del sabor Dale Dale, dale, dale Dale, dale Ritmo Se cae en la cabina Para mi tierra linda Mi escala y chamapa Loma linda Loma colorada La Benito Juárez El molinito Y Río Hondo Mi canalito El Timis Ay, pinche Edgar, eh Este sábado Tu fiesta Timis Poncho El Chico K Esta tarde Desde La Huizotla Ajá Mi canalito El Gilberto Morales Gracias Luzma Gracias Tocha Lavanda Esta tarde Sonido Antillanos Sonido Kaiser Uh, pinche Javier Sonido Ganso Mi vieja La Ganza El Campamento ¿Para quién? Para el Drácula 69 Esta tarde Ese Drácula Para Mabel Pérez Un saludo Esa tarde Las Chicas de Negro Ya nos vamos Las Chicas de Negro Gracias Buenas tardes Y esta tarde Para toda la familia Quirós Quirós Mosqueda Klaus ¿Y quién más? Para la señora Luzma Esta tarde Para Jacqueline Un saludo El nombre más bonito De Naucalpan Jacqueline Nos queda Nos queda Esa tarde Y para mi chamaca Esa Rosy Ajá Y los gemelos fantásticos Ese Geras Ese Fabián Esa Carla Ese Richard Esa tarde Ya nos vamos Esta es mi cumbia Boquera Esa tarde Chulo ritmo Chulo sabor Esa tarde Ese disco ¿A quién se lo vas A regalar Foris? ¿A quién? Al que le diga ¿Cuántas horas Se están transmitiendo? El primero que diga ¿Cuántas horas Llevamos transmitiendo? Disco de regalo Pero de volada Disco de fascinación El volumen 11 Cada volumen Es un semestre Luzma Ya ganó Luzma Voy a regalar Dos discos Al que nos diga Que sonido Está tocando ahorita Dos Cortesías Devis Pero en chinga Esta tarde Pedro Conga Dice Eva González Bueno Eva González Mira Eva González Lo que te vas a llevar Que disco Mira Mira nomás Que rolas Te estás llevando Luzma La verdad Es Pues Algo chulo Me cae Que hoy Ya Ya Se acabó Gracias Buenas tardes La verdad Nos despedimos Aquí dejo todos los discos Ahí está De testigos Todos mis canales Ahí está para Mi canalito Este Sonido Foris Pachanga Click Y también por supuesto Este es de acá Y este es de acá Ok Sonido Taurus Gracias Nos vemos hasta la próxima Allá Lo que es mañana Estamos en La Benito Juárez Vendiendo discos Memorias 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 Gracias.